Detrás de estas rejas se alojan decenas de migrantes. El Centro de Identificación y Expulsión de Ponte Galería, en Italia, aloja exclusivamente a mujeres, en su mayoría oriundas de Nigeria, China, Ucrania o Libia. Muchas han solicitado asilo en el país. Es el caso de Cadilla, detenida a finales del 2015 en Palermo y condenada por incitación al terrorismo. Mientras espera por su solicitud, hasta echa de menos la prisión italiana donde pasó casi un año. En la cárcel podía ir a la biblioteca, salir y tomar algo de aire. Había un jardín hermoso. Incluso podíamos cocinar para pasar el tiempo si no queríamos comer la comida que nos daban. Aquí estamos muriendo. Los centros de acogida repartidos por todo el país acogen actualmente a más de 176 mil personas. Y las autoridades se preparan para un verano con récord de llegada de migrantes. Por eso prevén abrir 11 nuevos centros, pero también aumentar la expulsión de los que emigraron en busca de un trabajo y mejorar la gestión de los que piden asilo político. Si me expulsan volveré, puedo decir eso honestamente, no tengo ningún motivo para volver ahí. Crecí aquí, tengo todo aquí. Todos sabemos cómo es en Rumania, no hay trabajo y cuando hay los salarios son realmente bajos. No hay labores, me lo estuve en de paso, pues. Italia deportó a 6.242 extranjeros ilegales entre enero y abril, un 24% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!